Historia de la filosofía por Nicolás Abagnano Volumen 3 29 Parte 6 La filosofía del romanticismo Capítulo 4 Schelling 560 Lo absoluto como identidad En 1794, inmediatamente después de la publicación del concepto de la teoría de la ciencia de Fichte, Schelling publicó el escrito sobre la posibilidad de una forma de filosofía en general en el que se reconocía en el yo infinito el principio incondicionado de todo saber. Lo incondicionado es el yo. Todo lo que es condicionado es no yo. Y puesto que el no yo es puesto por el yo, todo lo que es condicionado es determinado por lo incondicionado. Esta era, según Schelling, la forma absoluta de todo saber. En 1793, después de la publicación de la teoría de la ciencia, Schelling publicó su segundo ensayo, el yo como principio de la filosofía o lo incondicionado en el saber humano. La tesis del ensayo es que el yo absoluto debe ser pensado como Spinoza había pensado su sustancia única. Lo incondicionado no puede ser objeto ni puede ser un sujeto condicionado, o sea, finito, sino que debe ser un sujeto absoluto, que sea causa de sí mismo. Tal sujeto absoluto comprende la realidad entera en su unidad. Y es, por eso, el uno todo, de que hablaba Spinoza. En su absoluta potencia coincide necesidad y libertad. Me he vuelto espinozista, escribía Schelling a Hegel con ocasión de este escrito. ¿Quieres saber cómo? Para Spinoza el mundo es todo. Para mí es todo el yo. En las cartas filosóficas sobre el dogmatismo y el criticismo, Schelling acentúa aún su espinozismo, que en esta primera fase de su pensamiento, constituye ya una primera, aunque débil barrera, entre él y Fichte. El problema que se plantea en este escrito es cómo sea posible el paso de lo infinito a lo finito, del sujeto al objeto, o, en otros términos, cómo sea posible la existencia del mundo. El problema puede ser resuelto sólo reconociendo la identidad o la unidad entre sujeto y objeto. Pero esta identidad, a su vez, es pensable como objeto absoluto, cosa en sí, o como sujeto absoluto, sujeto en sí. La primera solución da lugar al dogmatismo, o realismo, y la segunda al criticismo, o idealismo. Los dos sistemas tienen, pues, el mismo problema y el mismo término final, que la identidad del sujeto y objeto. Pero mientras el dogmatismo postula esta identidad como condición absoluta, el criticismo hace de ella una tarea infinita. Así pues, mientras aquel implica la ilimitada pasividad del sujeto, éste exige la ilimitada actividad del mismo. El primero dice, anúlate, cesa de ser. El segundo dice, seas. Si los dos sistemas coinciden en el reconocimiento de la identidad, se oponen en el de la libertad. Sobre este punto, el uno niega lo que el otro afirma. Estas afirmaciones de Schelling se alejan ya bastante de las de Fichte, por la importancia que casi involuntariamente Schelling da en ellas al objeto, o sea, al mundo natural. El alejamiento aumenta aún más en los ensayos que Schelling publicó en 1797 con el título de Visión Universal de la Nueva Literatura Filosófica. Si la verdad es el acuerdo del conocimiento con el objeto, el conocimiento es imposible, dice Schelling, si el objeto es una cosa en sí, completamente extraña a él. El conocimiento es posible sólo como identidad de la representación y del concepto, y por esta identidad el objeto es el mismo yo, lo que el yo mismo hace e intuye. Nada es dado en el conocimiento, sino que todo se origina, y se origina del yo. La materia misma nace del espíritu. La conciencia común ve en el conocimiento dos factores, el subjetivo y el objetivo. El concepto y la intuición, la representación y la cosa, que se relacionan entre sí, como la copia y el original. Pero la conciencia filosófica reconoce en el original mismo, o sea, en el objeto, un producto necesario del espíritu, y en la copia, la repetición de este producto. El mundo infinito, dice Schelling, no es más que nuestro espíritu creador en sus infinitas producciones y reproducciones. Desde este punto de vista, la naturaleza es la historia del espíritu, que, como autointuición o autoproducción, es para sí mismo su objeto y fin. Pero la autointuición o autoproducción de la naturaleza es un acto inconsciente, que por lo tanto, aparece al espíritu mismo como un producto. Mediante la vida y la organización, la naturaleza tiende a producir la conciencia y la libertad. Los grados de desarrollo de la naturaleza pueden, pues, ser comprendidos sólo como creaciones o productos del espíritu. La serie de grados de organización y el paso de la naturaleza muerta a la naturaleza viva revelan claramente una fuerza productiva que se desarrolla gradualmente hasta la completa libertad. Puesto que es inconsciente, la actividad productiva del espíritu no es conocimiento, sino voluntad. Mientras el conocimiento depende de la voluntad, la voluntad es independiente del conocimiento y no está condicionada por él. La voluntad es el principio espiritual inconsciente de toda producción, el fundamento de la naturaleza y, en general, de todas las manifestaciones del espíritu. Schelling creyó poder reconocer en ella aquel punto fuera del mundo que Arquímedes necesitaba para poder levantar el mundo. Fuera del mundo significa fuera del conocimiento teórico, en la conciencia pura de la actividad que es el querer. Con el reconocimiento del querer como actividad inconsciente, Schelling había puesto el fundamento de su filosofía de la naturaleza.